Ferrari domina con el pecho, la tira Ferrari, Ferrari levanta la perota para que vaya para ira, viene contra el área, coloca centro, cabezazo, Armani Armani se quedó con el cabezazo de Lovera, casi que fue a quemarropa el cabezazo de Lovera contra Armani Y López Pizano, viene Pizano, va contra la derecha, soltó la perota para el gol de Marco Rubén, Marco Rubén, Armani ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo, Armani! Bueno, San Paoli, de verdad, no quiero ser irrespetuoso, descanse de hinchar las pelotas con las reuniones, de verdad te lo digo Que la lista preliminar que voy a ver, que voy a analizar, que tengo 15 compañeros que están analizando cada video tuyo En serio, San Paoli, son de casquilla, tomaban mates juntos, se conocen de chiquitos, lleválo al Mundial, pero ponelo de titular Primero por el cariño que me demuestran, bueno, la confianza de los compañeros en cada partido Tomarlo con tranquilidad, tomarlo con tranquilidad, seguir trabajando, manteniendo un buen nivel, que es lo más importante Yo tengo que pensar en River, primero hacer las cosas bien para, bueno, después tener una posibilidad dentro de la selección Jorge fue claro en lo que quiere él, así que, como digo, seguir trabajando de la misma manera, seguir luchando para tener una posibilidad Gracias por ver el video